¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. En el anterior capítulo ya hemos cruzado la espesa niebla del mar del noroeste, pero no sin antes hacer algunas cosas opcionales, pero en vano, porque uno en la isla del espíritu necesitaría como unas 10 o 20 cristales de espíritu para así conseguir el poder del espíritu y añadirlo a nuestro poder. Y después de atravesar la niebla llegamos a la isla del viento. Veamos cómo nos irá en la exploración. Y ahí llegamos. Ups, me equivoqué. Olvidé que... No sé, se me... Olvidé que no es... Ups. Pues sí, no por nada se llama a la isla del viento. Menudo ventarrones se hace. Y eso entorpece mis golpes. Y listo, más rupias para mí. Y por aquí no puedo pasar, así que vale. Ahí va a soplar. Ese es el momento. Y ha acabado. Nada, primero lo primero. Saltar antes de que el viento sople. Ups. Y por intentar atacar a ese bicho. Me caigo al agua. Y le damos un golpe con el giro. Con el ataque circular. Muy clásico de Link. Un movimiento muy clásico de Link. Una mejor, espero. Y salto. Y más rupias para mí. Fuera. Fuera. Ahora sí. Bueno. Ahora sí no tengo problema. Primero voy a leer. Viento huracanado. Cuidado con salir volando. Primero me cargo unos cuantos mini-blins. Creo que se hacen llamar así. Una rupia. Y salud. Antes de que... Y listo. Veamos si algo explotará. Perfecto. Veamos que hay por dentro de esa cueva. El clásico romper jarrones. Claro que sí. Apuesto. Debe ser un tesoro o algo por el estilo. Un cristal de valor también sirve. Voy a mirar. Ups. Me equioqué de opción. ¿Cuántos objetos? ¿Cuántos? Llevo dos cristales de valor y tres de poder. Aún me queda mucho por... Atravesar. Diario de un Tortamundos. Nunca se sabe a dónde te llevan los vientos de la aventura. Tras meses en esta aireada isla, descubrí que hay otras más pequeñas cerca. Pero mi gran logro, mi mayor descubrimiento es... Una sirena. Ahí será donde me lleve mi aventurero destino la próxima vez. Veamos. Ya. Un poquito lejos. No soy muy bueno dibujando X. Pero vale. Apuesto que hay tesoros por aquí. Y hay una especie de isla. Y listo. Una réplica. Ni más ni menos. Aparte, es una isla aparte de la isla del viento. Sí. Pues sí. Suena interesante, pero luego lo veré. Y ahora sí. Ahora, en vez de luchar contra el viento, podremos usarlo a nuestro favor. Aquí viene. Perfecto. Listo. Ahora sí. Hemos usado ese viento a nuestro favor. ¡Fuera! Y fuera. Un momento. Aquí. Bueno, antes de que me estorbe ese bicho, el bicho ese. Una rupia roja. Bueno, nada mal. Otra rupia roja. Una rupia roja. Una rupia normalita. Pues sí. Creo que mejor dejo de excavar por el momento. Ah. Aquí hay un... Pensé que eso había gemas... Digo, rupias grandes enterradas, pero no. También hay rupias rojas que se hacen notar. En terreno donde se hacen notar. Y ahí puedo luchar tranquilamente. Como lo habrán notado. Sé que no los necesito, pero bueno. De pronto hubieran sido rupias. Pero bueno. Lo importante es que ya hemos conseguido... Ups. Bueno. Qué bien. Pelear contra esos bichos. Y al pelear... Conseguimos... Podemos farmear rupias y toda la pesca. Antes de ir... Hacia... Hacia afuera... Voy a averiguar... Vaya, vaya... Vaya, vaya. No pensé que había... Cofres por derrotar enemigos. Un cristal de sabiduría. El primero. Veamos. Qué hay por el otro cofre. Un mapa de tesoro. Un poquito más cerca del que marqué, pero vale. Un momento. Estas aquí no serán de pronto las islas. Como por curiosidad. Y vamos a... Bueno. Primero... Vamos a ir... A subir... Subir y subir. Nada más por curiosidad. Bueno. Voy a explorar por aquí. A ver si encuentro algo. Ups. Creo que... En esos terrenos donde hay más viento... Es en donde más cuesta... Excavar. Mejor lo hago antes de que... Sople. Y... Conseguimos el premio gordo. Unas cien rupias. Esperemos a que sople el viento. Ahora. Y conseguimos una rupia. Veamos. Voy a explorar por aquí. Podría tirarme ahí mismo, pero... Quiero explorar. Me parece haber visto algo. Nada. En ese emulador a veces no se ve nada. Nada de... Huecos. Ni nada, por decirlo. A ver si se ve algunos pinceles... Sobre los... Los huecos notables y todo eso. En la entrada del tiempo... El vendaval cesa cuando los molinos... Reciben su ración. Veamos. ¿De qué se trata? Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a marcar el lugar. La X marca el lugar. De un tesoro. ¡Listo! Ha sido más laberéntico... Ha sido más laberéntica la isla. Pero bueno... Ahí encontraremos... Un montón de tesoros... Por el camino. Fuera. Y... Fuera. De la manera más chula posible. ¿Qué crees que son esas cosas, Jonathan? Parece como si hubiera cubierto con una pala esos agujeros en la tierra. Ahora... Bueno... Para mí no es ninguna novedad. Antes de... Pensar en esos agujeros... ¡Wow! ¡De lujo! Pensé que había monedas y todo eso, pero no. Hay uno... Hay un grupo de agujeros. Me parece de lo más curioso. Un montón de géiseres... De viento. Ups... Bueno... Me sirve. Ah... Quiero... 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 Rupia. Quiero rupia. ¡Listo! ¡Wow! 500. Vaya, vaya. Con eso podría... Comprar una... Un cristal de poder o algo por el estilo. Ya sea en el barco de Terry o... En la tienda que está en la isla... En una de las islas... En la isla donde empecé. Rupia para mí. Rupia para mí. Ve ahí... Voy a explorar. Vaya, vaya. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo veía abultado, pero lo veía venir. Nada más... Creo que fue por puro... Por instinto puro y duro. Parece que por aquí... Tengo que pasar. Ah... Me pregunto cómo poder... Un segundo. Si cavar el agujero abre un hueco... ¿Qué tal en... Taparlo? Pese. A ese lo llamo yo. Un truco a la inversa. No. Primero voy a por aquí. Vamos a mirar esa letrografía. El héroe habrá que soplar... Los tres molinos sagrados... Para continuar su marcha. Ahí. Ahí. Rupias. Ya. Voy a mirar en el mapa. Dibujalo... Como pude. He dibujado como pude. Ya. Ya veo. Aquí no había más que pistas. Interesante. Necesitaría algo... Para... Algún objeto. ¡Bum, bum, bum, bum! En la ser arenas moran... Criaturas muy sensibles al sonido. Así que camina sin hacer ruido... Para que no... Se percaten de tu presencia. Si te descubren... Corre hasta el lugar elevado... Antes de que te atrapen. Interesante. Vamos a ir despacito. Despacito. Muy despacito. Ya. Ya veo de qué se trata ese bicho. Ese bicho es bastante peligroso. Ups. Bueno. Me avaricia como que no me ha servido de a mucho. Esta vez. Vamos a lugar elevado. ¡Bum, bum, bum! Las criaturas de las arenas devoran... En cuanto... Todo cuanto... Hasta las bombas. Quizás tenga una oportunidad... De sobrevivir. Ya. Ya veo. Genial. Una pieza de corazón... Que me ha quitado uno de los suyos. Sí. Lo suponía. Corre, corre, corre. Y... Aquí tiene un regalo. Dije... Aquí tienes un regalo. Algunos me dan algo... Algunos otros no me dan nada. Ahí me daría... Un momento. Soplar. Ups. Corre, corre, corre. Y... Aquí tienen un regalo. Vaya, vaya, vaya. Ha sido más afortunado. Dinero. Y aquí... Hay objetos. Supongo que aquí... Sí. Solamente tenía que soplar. No necesitaba algún objeto extraño... Ni nada por decirlo. Solo soplar. Listo. Aquí tienes... Aquí tienes... Un regalito. Y... Y solamente falta... El último. Debo... Ir a pillar el último. Ups. Ups. Efe por eso. Bueno. Aquí tienes... Venganza. El dulce sabor de la venganza. Y... Ya. Y este es el último. Justo como pensé. De lujo, ¿no? Un momento. Primero... Aquí apuesto que debe haber... Corazones. Sí. Bueno. Ese sobraba, pero... Vale. Llegamos. Y... Estamos dentro... Del templo del viento. Al fin estamos dentro, Jonathan. Pero parece que... Ni aquí nos libraremos... De esas corrientes de aire. Cuidado. No por nada es el templo del viento. Y... Llegó el momento de dejarlo por ahí. Y otro día... Continúa... A explorar... El templo del viento. Si les gustó... No olviden darle... Un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la... La campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!